¡Aplausos! 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 Bueno, estuvimos viendo estos días una serie de notas sobre el tema de la soja y la caída muy importante de los precios de la soja y la repercusión... Un precio muy alto, ¿no? Un precio alto y la posible repercusión en la economía nacional. Fíjate, así habría, por ejemplo, el Estado de Clarín, la soja cayó 100 dólares en un mes y afecta la economía. Fíjate cómo era presentado, dice, mil millones, son los millones que dejaría de recaudar el fisco por retenciones, dice Clarín. Fui a leer la nota, me parecía raro, habría la adición, el impacto de la crisis preocupa, el desplome de la soja bajó 100 dólares en el mes. Vamos a ver qué decía, en realidad, la nota decía, sostén económico, en 10 años generó 130 mil millones. Y vamos a ver este recuadro de acá abajo. Dice, roguemos para que la crisis no le pegue fuerte a la soja. ¿Eh? Tentando crear una especie de miedo, de temor en el tema económico, a raíz de la caída del valor de la soja. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Dice, su previsión, con respecto al valor histórico de la soja, dice, se encontraría muy cercana al promedio de los años, lo que está ahora, 2009 y 2010. 415 dólares estaba en 2009, 409 en el 2010. Que es un precio alto. Que es un precio alto. Ahora está a 435 dólares, más o menos. Muy, pero muy alto. Había subido. Había de una burbuja. Dice, a partir de las cifras presupuestadas por el Fondo Federal Solidario, el presupuesto del 2012 y de estimaciones para la producción y exportaciones ojeras, puede inferirse que el precio para la oleaginosa es de 415 por tonelada. O sea, en el presupuesto está previsto que esté 415 el dólar. Y no 500. Está 435. En realidad subió un poco a lo que era la previsión. A subir la milanesa. Ahora, ¿por qué se dice que bajó tanto? Fíjate, lo mismo lo explica un recuadro de la nota. Dice, los fondos especulativos se retiran. Y lo que explica la nota dice que en el mercado de Chicago, los precios de las hojas habían arrancado el mes pasado a 535 dólares, pero finalizaron en 433. Es decir, más de 100 dólares por debajo. Dice, lo curioso es que los motivos para hacer la gente de corrección no hay que buscarlo en el mercado agrícola, que siga mostrando una oferta de granos insuficiente para atender la demanda global, sino la actividad de los fondos especulativos. O sea, fue una maniobra especulativa la que hizo subir el precio y después bajar el precio de la dola. Muy bueno. Lo que pretende Clarín es que no quedemos... ¿Qué? Mientras los chinos se levanten con ganas de comerse un pollito más o menos. Todo bien. No. No.